¡Toco! ¡Toco! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Quién lo hace? Vale, vaya a jugar. Yo voy a estar jugando. ¡Toco! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡No! ¡Válenlo! ¡Válenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa no es la más fácil! ¡Esa! ¡Esa! ¡Has disfrutado en esa! ¡Una! 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 ¡Ya! ¡Te ayudas! ¡Sí! ¡Es que ayudas! ¡Ayuda! ¡Va a buscar una teleta! 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 ¡Se cae para abajo! ¡Toco! ¡Mierda! ¡Hay que correr! ¡No tocas! ¡No! ¡No tocas! ¡Oh! ¡All Chocolate! ¡Gracias!